Inicio de competencia categoría CG300 Al monte Chiquilí Uy, quién se quedará con la primera posición Qué malo que tiene a Reyngel Dicen en la música aquí Hay una música ahí que ya está Se acerca a Darlene Cruz Quien viene a la tercera posición La mecánica de Wilmer, la mecánica de Esteban, la mecánica de Papito Uy Salen a la recta Por ahí Reyngel Pasa Reyngel Dorio en la primera posición A la segunda posición CG300, qué batalla Tres, coño Se escapa en la punta de Reyngel Dorio Tres, coño Se escapa en la punta de Reyngel Dorio Muñoz Tres, no a la derecha Tres, tragédia Tres, las, 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 las... Tres, la. Tres, la. Toma en el lugar Tres, la. Tres, la. Tres. ¡Suscríbete! ¡No lo sé! ¡Vanció Darling! Y casi le llega el pica ¡Van a saltar en el monte Chichirí! ¡Bálvaro! ¡Se daña Raidiento! ¡Oribio! ¡No hay suerte hoy! ¡Pero esto es la baja cilindrada de la moto velocidad! ¡Y me he escapado en la punta ahí! ¡Se dañó! Quien se queda con la primera posición es Víctor Domínguez Pikachu seguido de Darling al monte Chiquirí en la tercera posición Se acerca, se acerca, muy de cerca Chiquirí por la primera posición ¡Pero estos son los primeros! ¡No! 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 está en el monte de pikachu digo estaríamos de chiquilingüe la mecánica de los colibrí sí 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 no 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 a recibir bandera de cuatro en una posición para presentar